En el valor del credo, conseguimos recuperarlas y conseguimos lograr nuestros ideales. Yo no sé muchas cosas, pero es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que a la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Decía que apenas tenía siete años, montaña de miedo amasijo de hierro, temblaban sus labios. Estela de polvo que tan solo un soplo y alzaba la tierra, hizo el cuerpo la guerra. y reía con la risa clara, con la mirada rendida, con la que se limpian las mañanas, se frotan las miras. Solía jugar en su terraza, con sus muñecos todos de hierro, y eran soldados, eran guerreros. Y moría ni la muerte era un acaso, una moneda caída, una victoria perdida, despreocupada. Mantener respeto. No me contéis más cuentos, que vengo de muy lejos y se toman los cuentos. No me contéis más cuentos, contar y recontarme este sueño, romper, romperme los espejos, deshacerme los estanques, los lazos, los anillos, las cercas, las redes, las trampas, y todos los caminos paralelos. Y decía que al caer la noche, el niño rendido caía dormido, en el sueño más inquieto, el menos tranquilo. Y a la mañana siguiente despertaba, olvidaba las pesadillas, secaba sus mejillas, tomaba aire de nuevo, me da el valor del credo. ¡Gracias! ¡Gracias! Que no me contéis más cuentos, contad y recontadme este sueño, romper, romperme los espejos, deshacerme los estanques, los lazos, los anillos, los cercos, las redes, las trampas, y todos los caminos paralelos. Que no quiero, que no quiero, que no quiero que me arrullen con cuentos. Que no quiero, que no quiero, que no quiero que me sellen la boca y los ojos con cuentos. Que no quiero, que no quiero, que no quiero que me encierren con cuentos. Que no quiero, que no quiero, que no quiero verme el trabajo del tiempo. Que no quiero verme el agua, Yo no quiero verme en la tierra para un poco Yo no quiero a su bello Como un hilo de barba a su bello Yo no quiero, quiero verme en el viento Yo no quiero, quiero verme en el viento Yo no quiero, soy gusano que sueña y sueño Verme un día volando en el viento